Comienza, comienza, comienza el partido y tenemos a nuestro hincha número uno, Sol, con la camiseta número uno del equipo de Colombia. Y viene para acá, Sol. Solesita, con la camiseta puesta. ¿Ven? Eso. Y ahora viene para acá, ven. Sol. 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 Eso, arrastrame la camiseta. Ahí está. Saludos a Escalita. Chao.